Está pésima la señal. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la casa de... ¿Cuál es tu nombre, Tatiana? Tatiana Matos Nápoles. Tatiana Matos Nápoles. Tatiana, ¿qué edad tú tienes? 25. ¿Cómo se llama este lugar acá? 30 aniversarios sin número. 30 aniversarios sin número. Tatiana, como ustedes pueden ver, ha decidido poner en su casa unos carteles antigubernamentales en contra del sistema del régimen comunista cubano. Unos carteles con la frase, vivan los derechos humanos, paro nacional. El mundo es de todo. El mundo es de todo. No más mentira. No más engaño. ¿Por acá? Justicia. Mi momento. Ya. Tenemos internet. Es que no para el internet. Bueno, seguimos por acá. Tenemos otro cartel que dice libertad para Cuba. Sos Cuba. Y por acá somos el cambio. Tenemos mala conexión, hermano. Pero le pedimos de corazón que compartan esto todo el que pueda, ya que Tatiana va a expresar su sentimiento, todo lo que le han dicho. Todo lo que está pasado. Saludos, mi hermano. Un fuerte abrazo para ti. Y tenemos carteles acá apoyando el paro nacional y otras cosas. Y sobre todo, vivan los derechos humanos que le adquieren. Voy a ponerle, Juan, un fuerte abrazo, mi hermana. Voy a ponerle a Tatiana para que ella le hable y le pueda explicar lo que está pasando. A ver, Tatiana. Tatiana, ¿no puede explicar el porqué de usted tener esos carteles antigubernamentales en su casa? ¿Qué le ha conllevado a poner esos carteles en la casa? Las mentiras que me han metido aquí el gobierno cubano. ¿Cuál es la situación que tú tienes? Sin pena, sin miedo. Habla todo lo que te quieras. Mi situación es mi casa. Soy una madre de tres niños. Ya, Tatiana, sigue hablando. Bueno, como le estaba diciendo, mi presidenta Díaz-Canel dijo que había que ayudar a la madre con más de tres niños. Y que yo sepa, yo caigo en esa dinámica demográfica. Soy madre de tres niños y exijo que me ayuden con mi vivienda. Incluso me he acercado al presidente. Ya llegó, Tatiana. Habla. Acércate para acá. Estoy cansada de mentiras, de que me estén engañando, de que me estén amenazando con quitarme a mis hijos porque no tengo cómo mantenerlos. Incluso hoy vino una visita de Guantánamo y me dirigí a ellos y me dijeron que no me le podían dar solución a mi casa. Me dijeron que yo no era la única madre. Aquí había 500 y pico de madres en el caso de hacer las viviendas. Y me dijeron que no era toda la que se le tenía que hacer y yo no me la podían hacer. Incluso me amenazaron porque incluso me preguntaron que cómo yo mantenía a mis hijos. Y me dijeron de que, yo les dije de que vendiendo la leche y el censo, parte del censo para seguir comprándolo. Y me dijeron de que me iban a mandar a los niños para la casa de la patria y a mí me iban a detener. Porque yo soy una madre, yo estoy luchando los derechos de mis hijos, no los de nadie. Porque si yo no, yo estoy capaz de ir y... Habla sin pena, no te preocupes. Yo estoy dispuesta a trabajar, pero ni eso me quieren trabajar, ni eso quieren darme, ni quieren darme centro de trabajo. Porque exijo un... Sigo hablando. Bueno. Y como le estaba diciendo, vino uno hoy aquí de Guantánamo y me dijo que me iba a quitar a mis hijos por la forma de que yo le estaba diciendo que yo no tenía cómo mantener a mis hijos. Incluso cuando vino un presidente de La Habana, que no me dejaron ni verlo, me metieron mentiras. Porque lo que hicieron fue que me metieron mentiras para yo no acercarme a él, no me dejaron verlo. Él nunca se enteró de que yo... Recientemente nosotros publicamos en ADNQ una denuncia expresada por Tatiana donde nos decía que varios organismos representantes del gobierno de Maracoa en varias ocasiones la engañaban, la maltrataban y ni en este caso llegaron a decirle que hasta le quitarían los hijos. Tatiana es una persona que estuvo preso...